Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo hacer hamburguesas caseras para congelar. Una muy buena opción para hacer un día, guardar e ir sacando a medida que necesitas. Quedan súper sabrosas y jugosas, así que ya les digo los ingredientes y el paso a paso para que las puedan preparar. Por acá tengo un kilo de carne picada especial, esta es de roast beef. Les recomiendo este corte o alguno similar para que tenga un poquito de grasa. No mucha, pero sí algo para que las hamburguesas les queden bien jugosas, porque si la carne es totalmente magra les van a quedar secas y con poco sabor. Le voy a agregar un poco de sal, pimienta a gusto, una cucharadita de orégano seco, una cebolla chica picada muy finita o rallada, tres dientes de ajo bien picados, un puñado de perejil lavado y picado, un cuarto de morrón rojo bien picadito, una taza de zanahoria rallada con la parte fina del rallador que queda buenísima en esta mezcla, se las recomiendo un montón. Un poco de queso tipo parmesano rallado, yo le estoy poniendo unas tres cucharadas y unas dos cucharadas de mostaza. De más está decirles que todos los ingredientes son a gusto, pero la mostaza le da un sabor buenísimo a la carne y seguramente les va a encantar. Ahora con las manos bien limpias vamos a empezar a unir todo. Esto se hace a mano, pueden usar guantes si quieren o si las van a usar para vender, pero la mezcla tiene que ser a mano para que se integren todos los ingredientes perfectamente. Como les comentaba antes los ingredientes que le pusimos a la carne los pueden variar pero todo tiene que ser picado muy finamente. Están muy buenas estas hamburguesas porque tienen bastantes verduras que cuando están cocidas no se notan, solo le van a aportar jugosidad y rico sabor así que si tenés chicos y les cuesta comer verduras esta es una muy buena comida para incluírselas en el menú de todos los días. Para el armado yo voy a usar este molde que es exclusivamente para hacer hamburguesas, lo conseguí en el súper baratísimo así que si lo encontraste lo recomiendo porque quedan súper parejas y del tamaño justo. Igualmente también se pueden hacer a mano muy fácil sin ningún problema. Y también voy a usar estos separadores de nylon para freezer. Voy a poner un separador en el molde y voy a agregar una porción de carne, la cantidad se va a determinar por el tamaño del molde pero serán aproximadamente unas dos cucharadas. Voy a acomodar un poco con la cuchara. Y encima de la carne ponemos el nylon sobrante. Aplastamos con la otra parte del molde para terminar de darle forma y que queden bien compactas. Desmoldamos y así nos queda la hamburguesa del tamaño ideal y bien sellada con el nylon para poder guardarla en el freezer o en la heladera y cocinarla sin congelar. Antes de mostrarles cómo hago la versión a mano les cuento que con un kilo de carne me salieron 10 hamburguesas y si las van a frisar les duran muy bien unos 3 meses así que pueden hacer más cantidad de carne y tenerlas listas para varias semanas. Para hacerlas a mano es facilísimo. Van a tomar una porción de carne, la van a poner sobre el separador para freezer, la acomodan un poco con la cuchara y la cubren con el nylon sobrante. Le terminan de dar un poquito de forma con la mano, sobre todo en los bordes para que quede sin ninguna abertura y listo, súper fácil. Una vez que terminé de armar todas las hamburguesas las puse en un recipiente con tapa y las llevé a congelar. Para cocinarlas no se descongelan, le vamos a sacar el nylon y las vamos a poner en una plancha o sartén engrasada y bien caliente, pero siempre a fuego medio, no muy alto para darle tiempo a que se descongelen durante la cocción. Tapamos y dejamos que se cocinen de un lado. Cuando cambian de color y ya están descongeladas, las vamos a dar vuelta para cocinarlas del otro lado, pero siempre tapadas para que conserven la jugosidad. El punto de cocción va a ser a gusto, yo las prefiero bien cocidas por dentro y como tienen una buena cantidad de verduras, siempre en cualquier punto les van a quedar bien jugosas y con un sabor buenísimo. Espero les haya gustado esta propuesta, para mí es súper práctica y espero que para ustedes resulte igual. Desde ya les agradezco por dejarle un like a este video, compartirlo y si quieren también se pueden suscribir al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau! 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 Chau!